Hola, ¿qué tal, amigos de Flow Ticero? Bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow. Y sí, señoras, no vamos a perder el tiempo porque recientemente se dio la última rueda de prensa acerca del caso de Cancerbero y estas dos personas que acá fueron los responsables, o sea, los asesinos de Cancerbero. Voy a ponerte los videos de ella, de él y luego de ambos juntos, así que vea lo siguiente. Mi nombre es María Natalia Améstica Moraga, cédula 14.439.74. Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Moller y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpram, dos listas de Alpram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse a un oliento, yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también a un oliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre. Y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara. Y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Es lo que nosotros hacemos. Mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena. Yo me cambio, hago la escena de que fue en ese momento, pido auxilio a los vecinos. Y al tiempo es que llega el CICPC, quienes se cuadran con mi hermano, y mi hermano les ofrece diez mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del SEBIN. Eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana. Yo después de esto me fui a Chile, huyendo, aterrada, pensando que al final se iba a saber la verdad. En marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso, me llaman, pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como CICPC decían que era un homicidio-suicidio. Por eso regreso a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso. Sin palabras, esto revela la mente de un ser totalmente ganada al crimen en su confesión. En tal sentido, quiero que veamos ahora la declaración del hermano de Natalia Méstica, Guillermo Méstica, también de origen chileno, quien narra cómo él participó activamente en el doble homicidio. Adelante. Mi nombre es Guillermo Orlando Méstica Moraga. Soy chileno, residente. Mi célula es 81426668. Residuo en la ciudad de Maracay. Voy a contar el caso, la mitad de la muerte de Carlos Ponla y Tayron González, conocido como Canceverro. Mi hermana y Carlos, que eran parejas, fueron a hacer una gira musical con Tayron, Canceverro, en noviembre y diciembre del año 2014, de la cual fueron seis presentaciones, de la cual le quedó en una situación muy inconforme y muy molesta, ya que de esas presentaciones, lamentablemente para ella, no se le concedió ningún tipo de beneficio, y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes. A raíz de ese problema, se presentó una situación muy grave el 19 de 20 de enero del 2015, donde después de una fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia, por circunstancias un poco especiales, el apartamento donde había Tayron, que era un apartamento alquilado de Carlos Ponla, se queda sin luz, y él lo convida a su casa para quedarse, y para hablar de su próximo proyecto, que era un viaje a Panamá. En esa situación, ellos se quedan, los hijos de Natalia, el hijo de Natalia y el hijo de Carlos, se van con la abuela, y quedan los tres, hasta que mi hermana me llama en la noche, exactamente la hora 11, no sé, a decirme que ocurrió una desgracia, en un estado de efervescencia, y a apuñar a Carlos y a Cansalbero, a Carlos en la cocina y Cansalbero en el sofá, y me dice que necesita que la apoye, necesita ayuda. Yo me dijo para allá, busco ayuda de unos funcionarios, para poder ayudarla en solventar el hecho. Al llegar, vemos el punto, y había que preparar todas las circunstancias, de los cuales incluía colocar a Carlos en una mejor posición, y colocarle unas puñalas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio, homicidio. Y preparar la figura de Cansalbero, que era trasladarlo del sofá hacia la cocina, golpearle la cara, como una especie de que hubo un enfrentamiento, terminó asesinándolo, y después, pues a circunstancias se mata. Mi hermana, en su estado de shock, me dice que, lamentablemente, ella estaba viviendo la circunstancia que todo era un móvil, en cierta forma, apasional, y le pareció la película Atracción Fatal, que tomó como como una especie de de base para para la situación que ocurría. Esperamos la hora precisa para lanzar a 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 y se colocó, mi hermana me ayuda, ya los otros funcionó, se ha venido, y entre los dos levantamos el cadáver, yo lo levanto, ella me ayuda con los pies y los lanzamos en caída libre. En ese momento, yo salgo lo más rápido posible, de la forma sigilosa, para poder, evidentemente, salir de la escena, y voy para mi casa, en el cual me cambio la ropa, me baño, y llevo, por la hora, aprovecho, llevo a mi hijo al colegio, y después, cuando explota, evidentemente, el tuyo había explotado, pero como tenía el teléfono apagado, al llegar al colegio, los enciendo, y, y bueno, recibo las llamadas, y me apersona el camino real, era el edificio donde se encontraba, y, bueno, están unas policías, subo, y me quedo la, en la, en el apartamento del vecino, esperando a que, a que llegue a la comisión del 6CPC, al llegar a la comisión del 6CPC, ellos se acercan, y me dicen, si, que necesitan que uno, una persona los acompañe, yo me ofrezco al entrar, y nuevamente, me dicen, que la escena se ve, manipulada, y me piden, y me dicen, si quieren, que colaboren conmigo, con la escena, que va a tener un costo de 10 mil dólares, yo, accedo, evidentemente, por la circunstancia, ellos preparan la circunstancia, y, como éramos todos, procedimos, Natalia, la llamamos, entra, y ellos fabrican, la simulación del hecho de la caminata, y, bueno, se, una vez que se toman, todas las, pesquisas, y muestras, este, proceden a recoger el cuerpo, y, salimos, Natalia y yo, vamos nuevamente, donde el vecino, y, ella, se baña, antes de eso, se acomoda, y, le dicen que tenemos que ir para 6CPC, a las declaraciones, estando en 6CPC, llegamos, al, al llegar a nosotros, menos de 10 minutos, se, se aproximan, los medios de, que ya se habían enterado, ya las redes estaban, con la información, creo que llega Globovisión, creo que es Globovisión, y, se acerca hacia nosotros, centralmente nos abordaba, y, bueno, bajo las circunstancias, lo que se había hablado, lo que se había acuadrado, yo doy la declaración, que es la que después doy, a 6CPC, en términos generales, se acaba, se hace todo lo que tiene que ser pertinente, el caso dura un tiempo más, este, se cierra, mi hermana se va de viaje, en un estado de perturbación, y el, y en ese momento, lo que era el, el, el defensor del pueblo, este, a reunión, nosotros a reunión con, con, con las familiares, pide, reabrir el caso, estamos hablando, creo que abril, marzo, abril, del 2015, este, en este caso, eh, mi hermana se asusta, y yo le digo, no, que no te preocupes, porque, y el caso, había cuadrado 6CPC, y, se asigna un fiscal nacional, el cual viene, y, realmente se acoge a, a lo que estaba en el expediente, y, el caso, después de unos meses, y unos casos, termina, en, el 2015, sobre, sobre, sobre seguimiento, hasta que ahorita, en el año 2023, nuevamente, el fiscal general, hace una, una reapertura del caso, pero, evidentemente, tomando en base, lo que se había hecho, y lo que se había cuadrado, este, se tomó como, como, como que, iba a ser algo, solamente para, para reinvestigar, algo que tenía ya, casi 8 años, para 9, y, bueno, hasta ahí llega, esta declaración. En un hecho como este, que han durado años, buscando encubrirlo, lanzando todas esas teorías, de conspiración, para, aplacar, y para, salvar a los verdaderos responsables, está llegando, a donde debe llegar. Yo quiero que veamos, una, tercera declaración, aparte de las dos anteriores, de Guillermo, a Méstica y de Natalia, los dos juntos, el día de ayer, 25 de diciembre, en hora de la noche, en un nuevo interrogatorio, que yo les hago, a ambos. Veamos, por favor. 55 de la noche, yo, María Natalia Méstica, cedo la 14, 4, 30, 974, de origen chileno, ratifico, lo grabado, el día, 19 de diciembre, hablando, de mi responsabilidad, en el doble, asesinato, de, Carlos Molla, y Tayron González, la noche, del 19 de enero, del 2015, en la ciudad de Maracay, en residencia, Camino Real. Dicho evento, se produjo, después de yo haber, adulterado, un té, que les preparé, con dos blisters, de 0.5, de Alpran, para que tomaran, al momento, me fui a la cocina, a preparar mi cena, y en ese momento, llega Carlos Molla, mi pareja, para conversar, pero cuando me di cuenta, que ya estaba, somnoliento, lo ataqué, con tres puñaladas, una por el cuello, otra por la espalda, y otra por el brazo. Cuando salgo de ahí, me consigo con Tayron, quien estaba ya, dormido, por efecto, de las pastillas, y fue cuando, le causé, dos puñaladas, en su costado. En ese momento, sin saber qué hacer, recurrí, a mi hermano, Guillermo, para que me ayudara, a, en ese momento, saber qué hacer, porque no sabía qué hacer, que era arreglar, los hechos, sucedidos, a las once de la noche, llega mi hermano, acompañado, de, tres personas, quienes son, los que, nos ayudan, a, terminar de modificar, la escena, ellos terminan, de apuñalear, a Carlos, y nos indican, qué es lo que tenemos que hacer, con el cuerpo de Tayron, el cual, fue lanzado, por la ventana, en la madrugada, del veinte, a las cinco de la mañana, en ese momento, mi hermano se retira, yo me baño, y, busco, ayuda con los vecinos, mi nombre, Guillermo Méstica, de origen chileno, célula, ochenta y uno, cuatro, veintiséis, seis, seis, ocho, hoy, domingo, veinticinco de diciembre, nueve, y cincuenta, o cincuenta y cinco, de la noche, estoy aquí, para ratificar, la confesión, hecha, con respecto a los hechos, narrados, por mi hermana, en este instante, de lo que sucedió, el, el, diecinueve, de, enero, del dos mil quince, en el cual, mi hermana me llama, y yo, me llama, porque ocurrió, una desgracia, me cuenta, este, yo llamo a unos funcionarios, que me acompañen, para, para asistir al sitio, y nos damos cuenta, está el asesinato, había muerto, Carlos Mornar, y, alguien no sale, yo, con estos funcionarios, los llamo, para pedir la asesoría, cómo podemos arreglar, los hechos, y, ellos, en, ellos nos, me dicen, cómo tenemos que trabajar, el cuerpo, para poder terminar de, 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 producir un efecto, que sea, severa tipo, homicidio, suicidio, y me explican, lo que hay que hacer, ellos, de vuelta forma, preparan la escena, y, y, después que preparan la escena, nos dejan, eh, todo preparado, para que lancemos, el, ellos se van, y dejan, para que al final lancemos, el, el, el cuerpo de, de Tayron González, a una hora específica, para que, para que pueda verse, que el cuerpo cae, en, en un momento específico, y yo pueda irme, y dar tiempo, de que yo no estén, una vez que esto ocurre, eh, yo me voy para mi casa, y, hago, lo que tengo que hacer, llevar a mi hijo al colegio, y todo ese tipo de cosas, mi hermana, eh, me está en mi llama, y yo me persono, y, y bueno, los hechos que ya vienen después, ya se saben. En la mañana, al llegar mi hermano, con los funcionarios del 6CPC, a donde yo me encontraba, en casa de los vecinos, me piden, que me vayan, que me dirija, al apartamento, para, que, con pies descalzos, los manchara, con la sangre, de Carlos, y, hiciera, unas pisadas, hacia, con dirección, hacia la, ventana. Luego de ahí, me llevaron, a, tomar mis declaraciones, en la oficina, principal del 6CPC, en Cañazuca, lo cual, hice, para, horas de, en el mediodía, después de la tarde, en la tarde, después del mediodía. Todas esas declaraciones, wow, yo creo que con esto ya, a pesar de que una gente, puede pensar que sí o que no, con esto queda también, bastante limpio el nombre, de Tyron, del cancerbero, que horrible, todo lo que hicieron ahí, pero bueno señores, ahí lo tienes, a, confesión de partes, el relevo de pruebas, y ahí está, todo lo que pasó, yo te voy a, si ya no te lo puse, por ahí te voy a dejar también, el link de toda, la rueda de prensa, para que lo veas, pero, una de las partes más importantes, era esta, este, eh, Racing Power, Can, cancerbero, y, que el flow los acompañe, recuerda suscribirte, darle like, compartir esto con todo el mundo, para que sepan la verdad, de lo que pasó, comparte este video de verdad, con todo el mundo, compártelo, dale like, para que le llegue a todo el mundo, y que el flow los acompañe, nos vemos, ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.